El expediente 20.572 que autoriza la condonación de deudas de la Municipalidad del Cantón de Pérez Celedón fue aprobado en segundo debate por parte de la Asamblea Legislativa. Con esto el Ayuntamiento Generaleño perdonará los intereses de los contribuyentes morosos. Y bueno, este proyecto lo que va a hacer es que por un plazo determinado, esperando ya la publicación en Gasset y la firma del señor Presidente de la República, pues que se le permita durante un lapso del resto del año, inclusive, y pues que queda muy a discreción también de la Administración, el hecho de perdonar o condonar lo que son intereses para cada uno de los administrados que en este momento tengan cuentas con la Municipalidad o tengan pendientes en esa línea. Eso permitirá pues que la persona solo llegue a pagar el monto principal que se adeuda sin ningún tipo de interés. Y básicamente esa es la propuesta que enviamos hace varios meses a la Asamblea Legislativa. El proyecto fue mediante la iniciativa de la diputada Rocibele Ramos Madrigal. Y que lo sometimos ante el despacho de la señora Rocibele Ramos, diputada actual allá, y que bueno, dichosamente, previo a la salida de esta Administración, de esta legislatura, pues se le está dando ya la votación necesaria para poder ser ley de la República y que esperar que sea, que entre en vigencia. Este tipo de condonaciones de deudas se hacen en periodos de tiempo que consideren las municipalidades. Eso queda a discreción de la Administración, eso queda a discreción de cada una de las municipalidades. En el caso nuestro y pues decisión que tomamos a nivel de Hacienda Municipal de don Alcides Arias, de la compañera Silvia Valverde y del compañero de cobro administrativo y judicial, pues tomamos la decisión de presentar el proyecto de ley, pero eso es según lo considere adecuado a la Administración. Fue también del conocimiento del Consejo Municipal, porque nada que sea presentado por la Administración Municipal, pues debe dejarse sin ser aprobado por parte del Consejo. Entonces, en ese sentido, yo creo que esperando ya lo que es, vuelvo a insistir, la publicación en Gaceta, la firma del señor Presidente, para que ya entre en vigencia y que todos los generaleños de antemano aprovechemos esa oportunidad, porque sabemos que a veces las cargas por intereses son bastante fuertes en las deudas que muchos tenemos con la municipalidad. La morosidad en este momento en la Municipalidad Generaleña ronda los 1.700 millones de colones. Sabemos y ahora, precisamente, pues se mencionaba mucho la situación económica que estamos viviendo en el Cantón de Pérez Celedón. Fuimos muy claros en el reciente informe, en la última semana de marzo, de decir que la morosidad en nuestro Cantón alcanza prácticamente un 28%, prácticamente 1.700 millones que se adeudan ahí en cuanto a lo que es principal e intereses, que sabemos que es la composición de las deudas, que usualmente la convención en cuanto a lo que es la composición de deudas. En la Municipalidad esperan que el Presidente de la República, Luis Guillermo Solís, firme el acuerdo legislativo antes del 8 de mayo.